Y el tema economía siempre hace mella en todo lo que hagamos en nuestra vida cotidiana. Y también, bueno, tiene mucho que ver la situación social, lo que está sucediendo, la situación política. Ya es amigo de la Casa de Informadísimas, Alexis Dristos, economista, no sé si está desde La Plata, desde Buenos Aires. Te damos la bienvenida, André y Cecilia, te saludamos, ¿cómo estás? Hola, André y Cecilia, ¿cómo andan? Hoy estoy en capital. Hoy en capital, bueno, sabemos que está muy requerido, muy ocupado. Es movedizo, como todo lo que tiene que ver con nuestra economía. Claro, consultado por muchas empresas. Bueno, Alexis, ¿cómo está la situación económica? Que se lo pregunto a cualquiera que nos ve y nos escucha, nos va a decir, la verdad, yo no la estoy pasando bien. Bien, ¿cómo se ve, cómo está la economía para ustedes los economistas? Bueno, a ver, vos sabés que siempre intento ser objetivo y tratar de correrme de estas marcadas tendencias que hay cuando alguien quiere o no quiere a una posición política, tratar de ver el panorama con objetividad. La realidad es que tenemos un momento, un foco muy fuerte que tiene que ver con el tema del FMI, es un tema muy fuerte en la economía hoy, muchas cuestiones van a depender de esto y hay algo muy importante. Ustedes mencionaron expectativas, hablamos del clima, lo que la gente siente, y una de las cuestiones centrales que va a marcar qué va a pasar es que este problema que hay que enfrentar con el FMI va a requerir del acuerdo en el Congreso. Con lo cual, quizás sea una ventanita de oportunidad donde la política empiece a tomar cierta sensatez, porque el problema no lo quiere ni el gobierno actual ni el que venga, sea la continuidad de este o sea el recambio que podría suceder dentro de los años. Por lo tanto, me parece que va a haber una, debería haber una maduración política en el Congreso para empezar a darle a este país un poco de cierta servidumbre desde el plano político que afecta muchísimo a la economía. Bueno, pero estás pidiendo peras al Olmo. Claro. Hoy decías... Puede ser, pero la necesidad hoy es concurrente. Vos fíjate que de los sectores de la oposición que se sienten con posibilidades de ganar la próxima elección, después de las PASO, de las elecciones de medio término, y el gobierno que querrá regalizar su gobierno después de dos años muy malos, a los dos no les vendría nada bien que explote por los aires, que no haya un acuerdo con el fondo y que no se acomoden ciertas cosas, ¿no? Obviamente cada uno sacará agua para su molino, pero quizás este es el momento en donde podrían confluir estas dos necesidades y de alguna manera que al país lo favorezca. Sí, ahora, Alexis, perdón, pero este acuerdo con el fondo, vos decías, bueno, va a tener distintas aristas, va a implicar distintas cosas. El fondo está en condiciones de pedir, ustedes tienen que llegar a determinado nivel de, no sé, variable X. ¿Puede solicitar, da una sugerencia? ¿Y cuál sería la más indicada como para que suframos lo menos posible? Bueno, mirá, daría la sensación, daría la sensación de que el fondo no es el mismo fondo histórico que supimos conocer, simplemente con recetas muy ortodoxas, tiene una visión un poquito más abierta, más heterodoxa, lo que no significa que va a convalidar el despilfarro y la locura, obviamente, ¿no? Porque te estás prestando plata en definitiva. Hay acuerdos básicos que sabemos que van a trabajar, van a mirar el tema del déficit, ver cómo se pone el déficit gradualmente en caja hasta llegar en algún momento a un superávit, porque hay que pagar deuda, te tiene que sobrar plata para poder pagar la deuda que ya tenés. Después tenés que ver el tema de todos estos espelotes que hay cambiarios, con tantos tipos de dólares, la dispersión que hay entre los dólares oficiales y los financieros, que también es un desafío que tiene el gobierno para adelante, tratar de simplificar, de desactivar esta brecha y empezar a simplificar, es un tema que no lo ha tratado bien. El otro es la inflación, claramente, y el que viene más o menos bien, y que creo que en ese sentido hay cierto consenso, es el tema de la reactivación económica. Se está viendo un dato que en el coloquio, la gente de Ideas estuvo mencionando, que bueno, que están viendo en los empresarios unas mejoras, se está creciendo a un ritmo un poco mejor del esperado, y se proyecta para el año que viene un crecimiento alrededor del 3-4%, que es una cifra importante. Así que en ese sentido está bien. Sigo pensando que los grandes temas no resueltos, uno de ellos es la inflación. Ahora, Alexis, vos decías que para esto se necesita el acuerdo político, y en eso estamos absolutamente de acuerdo. Por un lado, el fondo, que ahora es menos ortodoxo, quería venir a la Argentina para solucionar ciertos puntos, el gobierno oficialista no quiso, bueno, fue gente allá, pero por otro lado, el día 10 está un ala del gobierno oficialista, está armando una marcha donde uno de los puntos va a ser estar en contra del fondo monetario, o sea, ya ahí arrancamos mal. Y la oposición, que si bien tuvo unos números muy importantes, ayer se fragmentaron, o sea, uno desde lo político no se ve mucha esperanza. Yo te digo, mira, me parece, el fondo monetario tiene mucha experiencia, y además tiene, usted diría que una cierta temor con la responsabilidad, de verdad, de un préstamo tan importante a la Argentina, una Argentina que no era sólida en sus números como para ese tremendo préstamo, con lo cual creo que ahí hay una necesidad de dos partes, ¿no? La Argentina de resolverlo, y el fondo tratar de pasar este capítulo porque no le vendría bien. Después, con respecto a las declaraciones de la oposición, o de algunos sectores, perdón, del oficialismo, las salas más radicalizadas, la verdad que para mí son anecdóticas. Creo que no se le escapa a ninguno que si quiere tener un futuro, un futuro donde haya exportaciones, donde la Argentina genere los dólares que necesita, que nunca le alcanzan, vos no podés abrirte el mundo y patear el tablero. Eso es una fantasía que la izquierda revolucionaria puede pensar como viable, pero que todos los que medianamente están dentro del espectro razonable de la economía, con los matices que sea, saben que no. Y que en el fondo saben que estas son expresiones políticas. Bueno, pero van cerrando las exportaciones, se van cerrando estos rubros. Mira, los números de exportación este año, el superávit va a ser muy bueno, arriba de 14.000, 15.000 millones de dólares. Las perspectivas del año que viene en exportación son buenas. Yo creo que Argentina tiene claro eso. Vuelvo a insistir, me parece que al gobierno le faltan un montón de temas, y lo hemos planteado en la columna, las veces que hemos charlado, y los artículos. Argentina necesita un plan de desarrollo sustentable. No solamente es acomodar todo para poder pagar la argentina. Tiene que crecer, tiene que generar empleo, tiene que generar un valor agregado mayor a sus exportaciones para poder tener un futuro. Esto falta claramente. Y dentro de esto, y les agrego algo que no lo he dicho antes con tanta certeza, pero hoy estoy convencido, hace falta un plan de shock antiinflacionario que tenga todos los ingredientes y de golpe fuerte porque no se tolera más este nivel de inflación. Y el año que viene, tener un piso del 50% me parece que es una locura. Sí, pero a ver, Alexis, ¿eso qué implica para vos? Porque también mucho de lo que tiene que ver con inflación se genera por la emisión para mantener lo que es el gran déficit. Sí, tenemos el 90% de ese déficit definido por subsidios. ¿Qué implicaría? ¿Implicaría un recorte de subsidios, por ejemplo, para ir achicando los puntos de la inflación? Mirá, hay varias cuestiones. Yo siempre sostengo que el equilibrio fiscal, el déficit fiscal, se logra con dos variables esenciales iniciales. La primera es la austeridad, que no se ajuste. ¿Qué es lo que no hay? Cuidar el mango. Vos nos podés tirar y se tira mucha plata, se despilfaga la plata, hay gestiones mal hechas, hay corrupción, hay malas compras, por un lado. Por otro lado, los subsidios. Se están dando de algo que me parece una posibilidad interesante, la de segmentar. Vos fíjate que... Las tarifas. ...distintos valores para la energía en el país, según sea la región. Quiere decir que estamos subsidiando mucho más a la gente en Capital Federal, en el GBA, que en las provincias. O sea, hay margen para poder acomodar algunas variables y reducir subsidios. Eso seguramente también es importante. Y después, lo otro, simplificar el sistema tributario y hacerlo más progresivo. Dejar de tener tantos tributos incobrables y empezar a pensar un modelo más simple, que tribute el que más tiene y el que menos tiene, tribute un poco menos y que sea simple. Entonces, que nadie se funda por pagar impuestos. Estamos dialogando con Alexis Dristos, él es economista. Hay una palabra que siempre sobrevuela, que da miedo, y por ahí la gente no entiende de qué se trata. Devaluación. Si bien una devaluación está previsto y en caso que se venga al común de la gente, ¿en qué le afecta? Bueno, no creo que haya una mega devaluación que significaría que de buenas a primeras el dólar oficial se vaya por las nubes. De hecho, inclusive, hemos visto cómo empezó a aflojar un poco el dólar blue. Ayer cerró en 199. Está como más calmado. No, no va a haber una mega devaluación. Lo que sí puede suceder es que el tipo de cambio oficial, en vez de frenarse e ir un poco por debajo del nivel de inflación, se empiece a ajustar un poquito más rápido para que no quede descolocado el tipo de cambio oficial y pierda competitividad nuestra moneda. En ese sentido, no creo que haya una mega devaluación. Si hubiera una devaluación, porque esto es importante que la gente sepa, a veces pareciera que hay algunos operadores políticos que hablan de la necesidad de devaluar, significaría que se irían todos los precios a las nubes si hay una devaluación. Si estamos con 50% conteniendo el dólar, imagínate lo que sería si devaluáramos. ¿Cuánto sería el nivel de inflación? Entonces, me parece que lo que hay que buscar es la alternativa de estas mini devaluaciones que hagan recuperar cierta competitividad cambiaria y tratar de desactivar los dólares alternativos para que baje esa brecha, ¿no? Y quizás, bueno, hay que pensar en el futuro si no es conveniente un desdoblamiento del tipo de cambio. Bueno, pero no quiero entrar en temas muy técnicos, pero creo que no va a haber una devaluación. Quiero dejar esto tranquilo porque tampoco va a haber una corrida bancaria ni van a ir a buscar los dólares depositados en los bancos porque hoy no están prestados a gente que toma dólares para pesos. Los bancos también tienen... Sí, 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 hubo una confusión hace unos días y bueno, generó... Alexis, a tu criterio, ¿no? Y sobre todo con esta premisa de que la economía se maneja mucho con la expectativa. El presidente dijo que iba a presentar el plan plurianual para el desarrollo sostenible. ¿Qué puntos tendría que tener obligatoriamente un plan de ese tipo? Mirá, acá van a hablar mucho de metas y ya hay una cosa que... Vos sabés que a mí las hemos charlado. No me gusta mucho porque en Argentina los presupuestos parecen ser letra muerta. Vos fijás, el ministro Guzmán habló de 29%... Letra inalcanzable. Estamos cursando y para el año que viene habló de 33%. Dibujados, dibujados. Si empezamos a decir pavada, es que arrancamos mal. Pueden por ahí acertar un poco más en materia de la proyección de crecimiento. De hecho, creo que en el presupuesto 2021 hablaban del 7 y pico por ciento y estamos creciendo al 9 o 9, 10%. Para el año que viene no sé si están presupuestando entre 3 y 4, que eso es posible que suceda. Pero a mí me parece que el tema inflacionario es clave y me parece que hace falta algo contundente como fue en su momento el plan austral o el plan de convertibilidad. Pensándolo de una manera más inteligente para que no exploten por el aire. Pero no se puede hacer más de a poquito, ¿viste? No podemos tomar una aspirinita cada 8 horas, no se arregla más eso. Y un país con este nivel de inflación es inviable porque tenés tasas de interés alocadas. Sí, no se puede pedir un préstamo porque la verdad pedir un préstamo... Las cosas que te piden no pedirías un préstamo con los requisitos. Y si pedís un préstamo personal, bueno, es una locura. Ahora, Alexis, la pregunta es, ¿cómo haces un shock económico en este país sin caer en una crisis política? Bueno, mirá, yo me acuerdo que tanto el plan, por lo que recuerdo del plan austral y la convertibilidad, la misma gente tan saturada de lo que venía viviendo en materia de inflación, terminó aceptando las partes duras de un plan de shock. Yo me refiero a que hay que tomar en simultáneo muchas medidas rápidas, lo que no significa que todas sean rápidas. Hay algunas que las podés graduar a lo largo del tiempo. Claro. Tienes que tener definiciones muy concretas. Nosotros sabemos que gran parte de la inflación en la Argentina tiene que ver con expectativas. Tenemos que entender que cuando tenemos tasas de interés, el banco, sin hacer nada, coloca en Lely, recibe el 38%. Estamos hablando de nominalidades elevadas. Entonces vos decís, claro, yo pongo mis pesos al 40%, ponele. Sí. Pierdo contra la inflación. Perdís, perdés. Ganar 40% de rentabilidad, porque por ahí no la tenés en un negocio. Sí. Y si necesito pesos, ni te cuento la tasa que me cobran. Es muy complicado este contexto. Alexis, te agradecemos muchísimo. Ojalá esto se resuelva, que tengamos un mes de diciembre en paz, porque sabemos que siempre es complicado. Y bueno, se aprieta hacia el gobierno para que siga con la maquinita, y repartiendo un poco más de dinero, cosa que agrava todavía aún más. Pero bueno, la gente también está desesperada. Sí, yo espero que, como te decía, tengo la expectativa de que las necesidades que tienen cara el eje de los dos lados de la grieta, terminen generando acuerdos mínimos como para salir de este primer escollo que es el fondo, y después se verá. Yo sigo insistiendo que no pueden dejar de lado una lucha frontal contra la inflación, que ya este nivel es peligrosísimo, y lo necesitamos, o sea, no hay duda respecto de eso. Bien. Alexis, te agradecemos muchísimo por esta comunicación con la radio y el canal del ECO, ha sido muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Buena jornada. Alexis Dritzos es economista, pasó por informadísimas. Bueno, contándonos un poco la expectativa, la mirada que tienen los economistas sobre este país que hasta hoy no tiene un plan muy definido, tiene proyecciones, pero no tiene un plan muy definido. Usted dijo que no cree en los planes. Para atacar lo central, que es el déficit fiscal y la inflación, que bueno, se genera muchas veces para cubrir todo esto.